¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Es un gusto y un placer para un servidor Charlie Vázquez poder saludarle a través de esta plataforma de Facebook y como ya lo leyeron en el título y descripción de este video, hoy vamos a tenerles un reportaje bastante entretenido sobre estas dos personas que hemos conocido a través de las calles. Sí, me refiero a Pinturita y a Cascabelito que se encuentran, sí, aquí en el semáforo de la calzada Adolfo López Mateo a la entrada justo de Plaza El Paseo. Él es el señor Mario y ella es la señora Ana. Día con día salen de sus casas para el sustento de su hogar. Cuando su reloj llega a marcar las 4.30 de la mañana, saben que es hora de salir a buscar el pan de cada día. Toman sus bicicletas junto con el material para poder trabajar, unas pelotas para hacer malabares y globos para hacer figuritas y así poder darles una sonrisa a todas aquellas personas que se paren en el semáforo de la calzada Adolfo López Mateo. Llevan más de cuatro décadas haciendo esto en diferentes partes de México, en casa hogar, en casa cuna, penales, tutelares y asilos. Eso los ha llevado a que sean conocidos como Pinturita y Cascabelito. Buenos días, soy el señor Mario Gallardo Arciniega, de Payasito, soy el Payasito Pinturita, malabario aquí en el semáforo. Llegamos aquí a las 4.30, 5 de la mañana, y nos vamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Estamos juntando algo de dinero porque tengo que llevar a mi esposa a operar porque tiene una placa aquí en su cabeza, hasta Mexicali la tengo que llevar a operar. Y pues ahorita estamos tratando de sacar lo necesario para poder también llevarla a cada mes al doctor a mi esposa porque los dolores son muy fuertes de la placa. Mi nombre es Ana, mejor conocida como Cascabelito. Llevamos desde los 80 trabajando de esto. Empezamos en el metro de la Ciudad de México. Salimos después a la calle de la Ciudad de México también a trabajar camiones, micros, y de todo. Y desde entonces hemos trabajado en lo que es la vía pública. Y luego aprendimos a malabariar. En Zacatecas estuvimos un tiempo ahí aprendimos a malabariar y desde entonces, de ahí en adelante, a malabarismo. Lo nuevo de ahorita son estas figuras con globo. Es lo que nos dedicamos nosotros a hacer figuras con globos. Pues cómo creció la necesidad, amigo, porque preferimos estar haciendo algo que no hacer nada y ganando dinero sin hacer nada y como que no. Mejor hacerles algo provechoso, algo que se lleven con el mejor gusto del mundo. Nosotros les hacemos estas figuritas con globos. Esta es la cara de un orangután. Bueno, yo aquí trabajé pintado de azul. Me decían papá pitujo. Muchos. Pero de azul lo estaba yo aquí trabajando. Y por el precio del color, lo tuve que bajar nada más a blanco porque los colores son muy caros. Tanto el blanco como el azul es muy caro. Bueno, no sé. Es que es muy carísimo. Es muy carísimo. Nada más para comprarlo, para encontrarlo. Porque no en todo lado lo venden. Venimos en bicicleta desde las 4 y media de la mañana caminando. Y llegamos casi desde el AU. Caminando un poquito más para allá del AU, para acá caminando. Llegamos aquí entre 5, 5 y media, casi 20 para las 6. Y ya que empieza a aclarar el día, empezamos a trabajar. Yo me pintaba en Veracruz de payasito. Y pues un amigo llegó y me dijo, no, pues píntate de platito. Me pinté de platito, pero no me gustó el color porque me daba mucha comisión. Entonces me quité ese. Y como yo sé hacer un maquillaje, yo hice el mío. Y con este me está súper a gusto. Vaya. El amor que pueden recibir es de nosotros como tehuacaneros, al poder darles una moneda a estas personas de la tercera edad que siguen trabajando y luchando por el sustento del día a día. Bueno amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones, pues este fue la historia de Pinturita y de Cascabelito desde la calzada Adolfo López Mateo, esquina con Benito Juárez. Así que si tú llegas a pasar por esta calzada, no olvides darles una moneda porque lo que ellos hacen es trabajo para poder dar el sustento de cada día. Mi nombre es Charly Vázquez, en las cámaras Joseph Méndez. Así que nos vemos en unas próximas historias que se tienen que contar. Hasta la próxima. ¡Gracias!